La Procuraduría General de la República informó de un estado de extradición firmado entre México y los Estados Unidos de América. El gobierno de nuestro país se entregó en extradición al gobierno de Estados Unidos a Sandra Ávila Beltrán, alias la Reina del Pacífico. Sandra Ávila Beltrán será procesada ante la Corte Federal del Distrito para el Distrito Sur de Florida, Estados Unidos de América, por la presunta Comisión de los Delitos de Asociación Delictuosa para Poseer con la Intención de Distribuir 5 o más kilogramos de cocaína, toda vez que desde enero de 1999 hasta por lo menos el mes de marzo de 2004, Sandra Ávila Beltrán, Juan Carlos López Correa, Juan Diego Espinosa Ramírez y otros fueron integrantes de una organización de tráfico de drogas dedicada a la planeación y transporte de cocaína de Colombia a los Estados Unidos de América. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades estadounidenses, en su solicitud de extradición, Sandra Ávila Beltrán, operadora principal desde México, coordinaba, almacenaba y movía los cargamentos de cocaína en México para finalmente importarlos a los Estados Unidos. Juan Carlos López Correa hacía los arreglos correspondientes para enviar los cargamentos de grandes cantidades de cocaína desde distintas partes del continente a México, lugar en donde se encontraba la reclamada y en donde finalmente ésta arreglaba que la cocaína fuera contrabandeada a los Estados Unidos. La Reina del Pacífico estuvo recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Femenino Número 4, Noroeste, en Tepic, Nayarit, desde el 26 de febrero del 2010, fecha en que el juez de conocimiento tuvo por cumplimentada la orden de detención provisional con fines de extradición emitida por el juez de conocimiento, Sandra Ávila Beltrán, siguió un largo proceso legal que dieron aproximadamente dos años y medio para evitar su extradición a territorio estadounidense. Una vez agotadas todas las etapas del procedimiento de extradición, la Secretaría de Relaciones Exteriores dictó el acuerdo correspondiente por medio del cual el Gobierno de México concedió la extradición de la reclamada al Gobierno de los Estados Unidos. El acuerdo de extradición quedó firme y ejecutable al agotarse todos los recursos legales a los que la reclamada tenía derecho. Por lo anterior, el operativo de entrega se realizó este 9 de agosto del 2012 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca, Estado de México, donde miembros de la Interpol México de la Policía Federal Magisterial entregó a la extraditada a los oficiales de la U.S. Marshall. Con esta acción, una vez más el Gobierno Federal, a través de la Procuraduría General de la República, reitera sus esfuerzos para debatir los espacios de impunidad, haciendo manifiesta la estrecha colaboración entre México y el Gobierno de los Estados Unidos y América con el combate a la delincuencia, evitando que el territorio nacional sea refugio de prófugos de la justicia. Carlos Remorales, Parapson, TV Noticias.